¿Qué tal, tibola Irene? ¡Chica! ¡So angenehm! ¡Qué bien! Es que se hace polvo, eh. Sí, sí. Pero no le gusta mucho estar en brazos, ¿no, Irene? No. No, no. No, 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 no. ¡Chica! ¡Vamos, vamos a ver qué haces. Si, no, no. ¡Nos gusta! No, 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 no! ¡Chica! Pero... ¡Chica! 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 ¡Ya! ¡Como! Nena Mira, a los dos A ver si sale la carita Niña Así, muy bonito para terminar el vídeo Guapís